Convocamos a esta rueda de prensa y a la reunión final de los compañeros y compañeras de esta provincia, con el compañero Bauta Rojas, para nosotros informarles a ustedes que el equipo de Lionel Fernández en esta provincia está preparado para ganar. En esta provincia, la candidatura de Lionel Fernández solamente puede compararse con el río Yuna Potado, que no hay fuerza humana y para ganar la fuerza de los compañeros y compañeros. Nosotros presentamos de manera final ante ustedes un equipo de hombres y mujeres que lo estamos presentando al pueblo y a la militancia del partido, la liberación dominicana, porque son hombres de calidad total, personas muy íntegras que van a partir de ahora a desempeñar los puestos congresionales y municipales. Nos honra tener aquí al compañero Lupe Núñez, candidato a diputado. Nos honra tener a la compañera Fátima Roque, candidata a diputada. Nos honra tener al compañero Henry Acosta como candidato a diputado y la compañera doctora Mayra Rojas, candidata a diputado. Son los cuatro diputados que presentan el partido de la liberación dominicana en nuestra boleta por el equipo de Lionel Fernández. Y estamos presentando, además, al próximo síndico de aquí, al compañero Juan José Rosario, que sin duda alguna será el ganador en la primaria del domingo. Y tenemos acá, además de los presidentes del partido en el municipio de La Guara, Nazando Fernández, tenemos a Alfredo Epinal, presidente del partido en el municipio de Villarriba, al compañero Joel Aquino, presidente del partido en Arenoso, y al compañero Juan Vitorio, presidente del partido en el municipio de Hostos. Y aquí están con nosotros todos los candidatos, los precandidatos a síndico y regidores que van a ganar el próximo domingo. Compañeras y compañeros. El compañero Leonel Fernández, ya lo dijo el profesor Juan Vos, es una mina de oro y nosotros vamos a tener la oportunidad el domingo que todo el pueblo tiene derecho a votar, todo ciudadano inscrito en el padrón de la Junta Central Electoral tiene derecho al voto el próximo domingo. Solo tiene que presentar su cédula y marcar la casilla en la pantalla del partido de la liberación dominicana y ya comienza a votar por Leonel Fernández. Compañeros, miembros de la prensa, pueblo de San Francisco de Macorís, pueblo de la provincia de Guarra, el domingo es la cita de la democracia porque ya lo dijo nuestro líder, no importa lo que den, no importa el poder, a la fuerza del pueblo no le gana nadie y el pueblo está respaldado. El compañero Leonel está respaldado por Dios y está respaldado por el pueblo dominicano y eso es avance suficiente para ser el próximo presidente de la República Dominicana. A los compañeros todos del equipo provincial de campaña del doctor Leonel Fernández, agradecerle la presencia de todos ustedes en esta mañana, una mañana que anuncia lo que va a ocurrir el próximo 6 de octubre, domingo, en esta provincia de Duarte y en todo el país. El equipo nacional del compañero Leonel Fernández ha querido tomar los últimos cinco días que restan a la fecha para comunicarse a través de los diferentes medios de comunicación, de sus diferentes voceros, comenzando por el candidato presidencial Leonel Fernández, que ha estado en un media tour durante toda esta semana y todos los enlaces provinciales que lo estamos haciendo en cada rincón del país. A los fines de establecer un vínculo, una comunicación con ustedes y a través de ustedes, con el pueblo, en este caso, Franco Macrovisani, de la provincia de Duarte, para compartir con ustedes la experiencia de aproximadamente dos años de trabajo que van a concluir con la victoria a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana de más renombre que recuerde la República del País. Comenzamos un grupo de hombres y mujeres en toda la geografía nacional cantando la simpatía del doctor Leonel Fernández. Nos trazamos un plan a dos años que involucraba la cantación del primer millón de afiliados para agosto del 2018. El millón y medio para diciembre del 2018. Los dos millones para mayo del 2019 y así, de una manera rigurosa, disciplinada, cumplieron los compañeros con estas adhesiones y hoy podemos decirle al país que Leonel Fernández tiene detrás de él 2.119.000 dominicanos y dominicanas que han dicho que le apoyan, de los cuales el 43% no está en el padrón del Partido de la Liberación Dominicana. Por eso, la denominación de la Fuerza del Pueblo porque han confluido a ella obreros, campesinos, estudiantes, amantes de casa, profesionales y el pueblo dominicano sin distinción de clase, credo, ni situación económica y política. esta Fuerza del Pueblo es la contraparte que le ha presentado este equipo nacional y en el caso de la Provincia Duarte, este equipo provincial. para nosotros al mediodía del próximo domingo 6 de octubre está diciendo que la boca de urna nos dice que Leonel Fernández con más del 70% va a ser electo candidato del PLD. Y esto, y esto, y esto, esta experiencia compañeros y compañeras, señores miembros de la prensa, no ha dado la enseñanza, no ha ratificado lo que aprendimos los discípulos de Juan Bosch. que con la fuerza de los pueblos no hay nada que pueda, que frente a un pueblo decidido no hay nada que se pueda hacer. Intentaron imponer una reforma constitucional y el pueblo llegó a donde fue necesario e impidió esa reforma constitucional. intentaron imponer una repostulación no prometida y el pueblo firme, decidido, impidió eso. Y esta lección aprendida de esta jornada es la que nos da la seguridad plena de que no importa el número de armas en las manos, como decía Mauricio, lo importante es el número de estrellas en la frente. Nosotros somos portadores de las estrellas de la victoria y sobre todo la estrella amarilla del partido de la liberación de la liberación de la libertad. A partir del 6 de octubre Lionel Fernández y nosotros como comité político recibimos complacido el avance que hemos tenido con la automatización del voto y del conteo. ahora nosotros como ocurre en todo el mundo como ocurrió en el primer país que automatizó su votación puso una cantidad de votos físicos para acordejar para darle credibilidad y valor a él. En consecuencia nosotros lo que planteamos que por supuesto los contrarios aprovecharon que nosotros no tenemos problemas con la automatización estamos preparados para ello la aspirábamos la promovimos la hemos probado estamos trabajando con los electores para que no haya problemas ahora si a usted le da un papelito de confirmación de que usted votó y hay una urna ahí si se echa en esa urna ¿para qué se va a pedir? para confirmar que realmente las cosas fueron así si fuera para votar y llevarlo para su casa para enseñar que votó así fue otra cosa usar así pero eso se echa ahí con su firma y el conteo de lo electrónico por lo manual no se contraria y se fue por lo contrario asumimos ya como una decisión válida el 20% si pues ya el 20% aleatorio marca una tendencia pero no un 10% como se planteaba entonces nosotros estamos conformes y confiamos en eso pero confiamos mucho más en este ejército que está aquí y en el pueblo dominicano y en la fuerza del pueblo la segunda respuesta muy bien para que lo sepan nosotros estamos preparados para desarrollar este país para seguirlo gobernando estuvimos preparados en la crisis global del 2008 que prácticamente no se sintió en la república dominicana porque estamos preparados porque tenemos un presidente preparado entonces el pueblo dominicano ha señalado y todo nos dice a nosotros que Leonel va a ser el candidato entonces tú no puedes plantear mi hipótesis inexistente tú no puedes estar sujeto a lo que no va a ocurrir un caso remoto bueno tú lo has dicho un caso remoto normalmente lo que ocurre es eso que se apoya al caso remoto pero yo lo remoto no lo conozco o sea no lo conozco y no lo conozco no lo conozco también no lo conozco y y